El deseo de todo niño cuando escribe su carta a los Reyes Magos es que estos traigan exactamente lo que se les pide. Un tráiler, un robot, un carro de control remoto, un perro de juguete, un peluche y ya. Gracias por traerme todos los juguetes que quise. Aunque a diferencia de Brian, Sebastián se vio más comprensivo con los Reyes y no se vio exigente. No les pedí nada, solo lo que ellos me dieran, porque hay que recibir lo que nos den, no hay que ser tan encajosos, porque todavía nos ayudan y para pedir mucho. Gracias por todo este apoyo que nos dan y para los niños necesitados que no les trajeron los Reyes. Así como Brian y Sebastián, cientos de niños de una de las colonias de escasos recursos de Morelia, recibieron este 6 de enero la magia y los regalos de los Reyes Magos, acompañados de voluntarios. Estamos trayendo juguetes a los niños de escasos recursos de aquí de Trincheras. Fue por medio de una asociación, por medio de padrinos, padrinos que estuvieron apoyando a los niños. Pues es algo maravilloso, es algo maravilloso el poder regalar una sonrisa a un niño, no tiene precio. Esta noble labor es una tradición altruista que comenzó desde hace 8 años, ahora encabezada por la señora María Auxilio Magaña, quien es la presidenta de la asociación Centro Educativo Comunitario Aprendiendo a Vivir. Para Acuasar TV, César Hernández. Niños de todas las edades presenciaron la llegada de los Reyes Magos al Centro Histórico de Morelia. Belchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por el Cardenal Alberto Suárez Inda y el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar. Los visitantes de Oriente dieron mensaje a miles de personas que se congregaron fuera de Catedral. Para después iniciar la cuenta regresiva y que los niños soltaran sus globos con sus cartas. Una. Mientras los globos se alejaban para llegar a su destino, las autoridades municipales y eclesiásticas despedían a los distinguidos visitantes que comenzarían su trabajo. Para entrar a los hogares de los pequeños y depositar los regalos. Para Acuasar TV, César Hernández. Gracias y que Dios les bendiga. Un fuerte aplauso para ellos. Integrantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, se manifestaron en el Centro de Morelia para exigir el pago de sus prestaciones. Al mismo tiempo que gritaban consigna a los integrantes del SPUM, coincidió que se manifestaba el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, SUEUM, fuera del Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Los dos sindicatos hermanos, históricamente, hoy concluimos en una sola petición, que es la salida del rector, de la propia rectoría. Claro, porque hay una serie de violaciones al contrato, porque hay falta de diálogo. Tena Flores manifestó que de no llegar a un diálogo con el rector Medardo Serna González, la próxima acción que emprenderían sería la de impedir su informe. Además, manifestó su rechazo al plan de austeridad. Para Coasar TV, César Hernández. Para enfrentar problemas económicos generados desde años anteriores, la Universidad Michoacana diseña un plan de austeridad para reducir los gastos en telefonía, internet, gasolina, viáticos y disminuir los arrendamientos principalmente, apuntó el rector Medardo Serna González. Que tengamos también un programa de austeridad que vamos a presentar en la primera sesión del Consejo Universitario, que nos permita hacer el mejor uso posible de los recursos de la Casa de Hidalgo para tener ahorros significativos y reducir el déficit. El dirigente de la Máxima Casa de Estudios señaló que se tendrá que hacer un buen uso de los recursos recientemente aprobados por el Poder Legislativo, que son 2.946 millones de pesos, que representan 381 millones más que el año anterior. Para Coasar TV, César Hernández. Cientos de personas de la sociedad civil se manifestaron fuera del Congreso del Estado, para mostrar su rechazo al pago del reemplacamiento y concientizar a los ciudadanos para que se unan a las protestas. Y reemplacar en otro Estado, que es lo que mucha gente lo va a hacer, pero pues no es lo ideal. Lo ideal es ponernos de acuerdo y que los representantes que tenemos, que son los que escogimos, pues realmente estén dando la opinión que los ciudadanos tenemos, porque van y representan a sabe quién es. El movimiento es encabezado por líderes de varias organizaciones civiles, quienes pretenden recabar firmas para abrogar la ley recientemente aprobada por los diputados. Para Coasar TV, César Hernández. La permanencia en el máximo circuito será la prioridad para el Club Monarcas Morelia, de cara al torneo clausura 2016 de la Liga MX. El principal objetivo será no dejar ir puntos de local, manifestó el zaguero del equipo michoacano Facundo Erpen. Lo más claro que tenemos es la permanencia. Mantengamos la franquicia, el equipo, Morelia, todo lo que significa la institución en primera división, es el objetivo más importante que tenemos. El jugador argentino señaló que el plantel se encuentra completo y listo para enfrentar la campaña. Agregó que ya están acoplados los refuerzos que llegaron al equipo michoacano, destacando el regreso de Luis Gabriel Rey. Para Coasar TV, César Hernández.